Se llena de amor, se llena de paz. Tenemos una invitada especial. Le hemos servido un rico cafecito a Luciana Hermosa. Hola, hola. Bienvenida Luciana Danduch. Está con nosotros en Metasábado. Luciana es terapeuta holística y también es facilitadora y guardiana del útero y nos trae una invitación muy especial para el día de mañana. ¿Qué les parece si la escuchamos? Bueno, buen día primero. Mañana, como dice Estela, celebramos el octavo de mi parte de Rito del Útero. El octavo que hago acá con la chica del espacio de Somos Magia va a ser el cuarto. Tuvimos otra oportunidad invitada en el programa Estela en septiembre, el año pasado cuando hicimos el primero. Hicimos otro en noviembre y fue el otro en febrero extraño. Bueno, y la verdad que la convocatoria es bastante importante. Pero las mujeres quedan tan contentas, renovadas. Los comentarios son... Estamos en una época donde la humanidad está requiriendo este tipo de terapias. Sí. Sanar esos dolores que traemos... Y te interrumpí. No hay problema. Pero qué hermosa función que están cumpliendo todas las terapeutas holísticas. Yo, en tu nombre, quiero agradecer a tantas que cada día proliferan más que tanta sanidad, paz, traen a nuestra vida. Lu, ¿qué es esto, querida? El rito del útero, la sanación del linaje femenino. ¿De qué se trata? Bueno, puntualmente, Estela, lo que hacemos puntualmente en el rito es trabajar con todo lo que tiene que ver con las memorias de nuestras ancestras, mujeres, o sea, nuestro linaje femenino, del lado materno y del lado paterno. Traemos todos una historia, todos traemos nuestras historias, incluso también en muchos ritos también van hombres que están fuera del círculo, pero también pueden participar hombres. Siempre lo aclaro porque por ahí no se sabe, creen que solo los círculos son de mujeres. Y si bien el círculo que se forma de sanación es de mujeres, también pueden participar hombres. Lo que hacemos puntualmente es trabajar con todas esas memorias que van quedando en nuestro útero de dolor por cuestiones, por hechos, por vivencias que vivieron nuestras ancestras, desde abusos, abortos, maltratos. Hay un montón de dinámicas que inconscientemente nos afectan en nuestra vida actual. ¿Quedan grabadas a fuego? Bueno, por más que no lo hablemos, por más que no lo hablemos, que no lo digamos, vive dentro nuestro, es nuestra energía y está adentro, como todo lo que está echado a perder, haciendo daño. Exacto. Qué importante que existan personas que nos ayudan a abrir las puertas del corazón, canalizar y que sane esto, que sea totalmente eliminado. Igual es un proceso, Lu. Exactamente, es un proceso. De hecho, tengo dos chicas que ya hicieron cuatro o cinco veces el rito y la verdad que sí me dicen, Lu, quiero ir otra vez, porque de hecho todos los ritos son distintos, son todos distintos, no hay ningún taller igual a otro. En este taller puntualmente, como en el pasado, incorporo todo lo que tiene que ver con toda la parte de constelaciones y de biocodificación, así que también se hacen ejercicios sistémicos, donde trabajamos con el alma de la persona. La verdad que, bueno, tiene una mirada muy espiritual también, ¿no es cierto?, como todas las terapias alternativas. Y la verdad que con la bendición del útero, que en sí es lo que es el rito en sí, más todos los ejercicios que uno hace sistémico, más la charla con la entrada de conciencia, más las meditaciones, es todo un combo que al final del rito, sinceramente, lo sienten y obviamente que cuando después me dicen los testimonios y me cuentan cosas, tengo una chica que hasta dejó de fumar una vez después de un rito. O sea, es mucho el movimiento y la sanación y el orden que se genera. Porque detrás de cada dolencia, detrás de cada enfermedad que tenemos, detrás de cada conflicto, tenemos estos traumas internos ancestrales, heredados del árbol genealógico, que alguien en este plano, en este mundo, tiene la posibilidad de cortarnos, de sanarnos, de terminar, de heredar a las nuevas generaciones una vida más plena, más sana. Exacto, exacto. No es menor, por eso vos decís que van varias veces. Sí, porque siempre se toca algún punto distinto. O sea, en cada rito siempre trabajamos con algo distinto. Aparte no es lo mismo a lo mejor una persona que fue con un estado emocional en septiembre y una persona que lo hizo en febrero que lo va a hacer mañana. Depende mucho también de qué quiere trabajar la persona en el momento que va. Yo lo que por ahí les digo es que se animen a participar porque por ahí tienen eso de que tengo que hablar, tengo que contar mi historia, me da vergüenza. Pasa mucho eso cuando son talleres grupales. Y les quiero aclarar y siempre se los digo cuando se inscriben que no, no tienen que contar nada. Pueden llegar, saludar e irse al final del taller sin emitir ninguna palabra y la sanación llega igual y el trabajo interno lo hacen igual. Pero bueno, que se animen porque hoy, sinceramente, hay muchas mujeres con cuestiones, con patologías, de útero, de mamas. Hay muchísimas. Siempre, claro que les digo, Estela, que primero tienen que ir al médico, ¿no? Obviamente. Una cosa no quita la otra. Siempre lo digo, pero toda la mirada holística y la sanación espiritual es súper importante y como complemento. Y te puedo asegurar que resuelven cosas y que resuelven cuestiones. Sí, totalmente. Porque están en nuestro inconsciente. Y si están en nuestro inconsciente es porque yo no puedo percibirla desde mi conciencia. Entonces, eso que yo no puedo percibir, ¿cómo me aparece a mí en mi vida? ¿Cómo me molesta mi vida? Con síntomas, con una patología en el útero, con alguna cuestión, alguna patología en mamas, con alguna situación que no puedo resolver, alguna relación tóxica de la cual no puedo salir, alguna relación de violencia, cuestiones con mamá, cuestiones con algún hijo. Es muy amplio lo que se trabaja en un rito porque yo trato de que sea un taller completo en el cual se lleven la bendición del útero, que es la última parte, pero antes vamos pasando por los distintos estadios del alma de la persona. Para que sea un taller completo. La verdad que es muy lindo y tenemos testimonios cada vez. De hecho, tenemos varias chicas que después del taller han quedado embarazadas, que fueron al taller intencionando el embarazo y han quedado embarazadas. Yo en mi Instagram tengo los testimonios porque sinceramente me súper emociona que me escriban eso, así que bueno. Sí, súper contenta. Me imagino. Bueno, entonces, rito del útero y sanación del linaje femenino en Venado Tuerto, este domingo 21 de mayo a las 2 de la tarde. Aquí, fíjense, figura en el graph para quienes nos están viendo a través del Verte B y para quienes nos están escuchando a través de la 90.3, pueden contactar a Lu Danduch en redes sociales, Luciana Danduch, en el 2, 4, 7, 3, 47, ¿está bien? Sí, 38, 93. ¿Este código de área de dónde es? Es de Hugues, porque yo soy de allá. De hecho, el 4 de junio lo hago allá al taller. Así que si alguien de acá de Venado, de la zona que se quedó con ganas o no pudo ir hoy, quiere ir el 4 de junio a Hugues, los esperamos allá también. ¿A qué hora también, 2 de la tarde? A las 2 de la tarde también. ¿Es un domingo? Es un domingo, 4, sí. Es un domingo. Claro. Bueno, Lu, ¿qué otro tipo de beneficio, qué otro mensaje querés ofrecer a la gente que en este momento nos está escuchando? Son tus últimos minutitos. Muy agradecidos de que estés aquí. No, gracias, gracias a vos. Y las puertas siempre abiertas. Gracias, gracias. Justamente los medios de comunicación estamos para hacer llegar a la teleaudiencia, a nuestros seguidores, este tipo de información, este tipo de sanidad. Bueno, primero gracias Estela, porque es re importante para nosotros expandir todo lo que tiene que ver con las terapias holísticas. Invitarlos, invitarlos y que se animen a todas aquellas mujeres que por ahí tienen dudas, que no saben bien si ir o no, decirles que se animen, que siempre les digo que antes y después del rito hay una modificación, un salto cuántico en la vida de cada una de las mujeres que lo hace. Más de 300 personas ya han recibido el rito de mi parte. Así que, bueno, súper contenta y agradecida. Y, bueno... Perdón, ¿tienen que llevar algo? Sí, tengo siempre el espacio. Armo un grupo de WhatsApp una semana antes y le envío todo lo que tienen que llevar. Pero son cosas sencillas, nada raro. Una colchonetita para acostar, se agua para tomar. Son todas cosas súper accesibles. Trato de que no gasten nunca. Así que, bueno... ¿En qué lugar se va a llevar a cabo? Mañana lo hacemos en el salón de eventos del Hotel Miró. Porque somos varias y tenía otro lugar que no vamos a entrar. Así que lo pasamos al Hotel Miró. Y tienen que llevar una pollera, ¿verdad? En la medida de lo posible, les dije que no se compliquen con la ropa porque nosotros somos de complicarnos, que lleven alguna pollera, algún vestido largo porque eso hace la conexión con nuestro útero, con nuestro chakra uno. Así que, bueno, súper contenta. ¿Existe la posibilidad de charlar con vos después de modo personalizado? Porque yo entiendo que cada persona tiene con una carga importante. Sí, de hecho me pasa mucho que siempre sacan alguna sesión individual después de los talleres porque siempre, obviamente, que se necesita. Yo lo que hago en mis terapias, particularmente, hago una sesión integral donde incorporo reiki, péndulo hebreo, angeloterapia, concelaciones, bioecodificación. Muchas veces encamilla la bendición del útero cuando lo necesitan. Así que sí, siempre seguimos el proceso. Es como decías vos hoy. Es un proceso, pero el rito del útero fundamental, el taller grupal es súper sanador y es como para arrancar, está buenísimo. De hecho, mañana tengo muchísimas chicas que no conozco. Siempre me pasa eso en los talleres. Claro, porque el que ya asistió lo recomienda. Sí, totalmente. Y del mundo a boca nos vamos enterando. Bueno, muy bienvenida, Venado Tuerta. Muchas gracias. Gracias por traer luz, por traer sanidad. Gracias, 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 Lu. Gracias, a vos. Muchas gracias. De corazón a corazón, mucho amor, mucha luz para vos. Gracias. Y con este tema musical te despedimos, Lu. Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias por estar. Gracias. Saludos a todo tu equipo. Exacto, gracias a vos también. Gracias. 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 Gracias.